¿Cuál fue el resultado de Rafael Arobiedo? ¿El triunfo ya en Ciudad Fernández por fin se da una alternancia después de un largo tiempo? Bueno, consideramos los resultados hasta ahora que los de el CEPAC, hoy los resultados nos favorecen y consideramos que ahora Ciudad Fernández merece una nueva oportunidad. Y es nuestro agradecimiento para todos los que colaboraron en este proyecto, hoy se dan resultados, pero es gracias a todos los ciudadanos que nos encontramos aquí, que nos encontramos aquí reunidos porque este proyecto da el signo de humildad que nosotros tenemos por los ciudadanos. ¿Qué es lo que viene para esta reinvención de Ciudad Fernández a partir del próximo mes de octubre? Bueno, aquí lo que nosotros hemos construido es ese gran proyecto ciudadano y empezará a dar camino a la pauta a la que los mismos ciudadanos construyeron. Hoy puedo decirles con toda humildad que los resultados los esperamos ya de manera oficial, no podemos ahorita dar un pronunciamiento ganador, sino simplemente que estamos sujetos a la autoridad, porque este proyecto ciudadano empezará a caminar así como inició un día la propuesta ciudadana. Hoy consideramos que caminará con la fuerza del ciudadano para felizmente ver los sueños realizados y esa esperanza que nosotros deseamos por mucho tiempo. Muchas gracias don Rafael Lara. Muchas gracias y pues bueno, gracias también a su medio de comunicación y nosotros solamente queremos decirles gracias a todos los ciudadanos de nuestro municipio Gracias por ver el video.